Oye bandolero, vamos a ahogar las penas allá en la mesa del rincón Pues como no Marcio, yo invito esta ronda Porque somos los charros del hueco Y los bandoleros del sur de Chile Allá en la mesa del rincón, les pido por favor Me lleven la botella Quiero estar solo allí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a ella Más bien quisiera que le cuenten Que no sufro que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando en que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar En la mesa del rincón Me lleven la botella Que no me dejan llorar Entonces Marcio Te invito a brindar esta noche En esta mesa del rincón Para pasar las penas Amigos, vale Salud Brindemos por eso Salud Salud Allá en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquella que una vez Su amor me regalaron La tuve ella y tuve a otras De una y el sentí en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la deje partir Nomás por no rogarle En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Allá en la mesa del rincón Me lleven la botella Que no me dejan llorar Ay mírra Ay 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 La voz del amor Marcio Toloso Solo pensar Cuando estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Otro día más sin verte Me da buena razón Si es algo que no tiene solución Otro día más sin verte Es otro día más Los charros El guapo El guapo Solo pensar Cuando estás me siento diferente Que tengo que decirte Para que no te vayas No, no, no Dame el favor y dime 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 No, no, no Estoy descansado De estar separado Ya, ya no puedo más Ya, ya no es imposible soportar Otro día más Otro día más sin verte Otro día más Me da buena razón Si es algo que no tiene solución Otro día más sin verte Es otro día más Es otro día más Oh, oh, oh Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Otro día más sin verte Me da buena razón Si es algo que no tiene solución Otro día más sin verte Es otro día más Póngale mi cuate viejo nomás Fiesta para rato Con los charros de Lomano Hoy he venido a buscarte Porque ya te has ido Hoy he venido a buscarte Hoy he venido a buscarte Pero ya no estás Hoy con el pecho partido Por tus puñaladas Con el alma destrozada De tanto llorar Pero traté de estar siempre Como un perro herido Mando el dolor al olvido Y me pongo a cantar Ay, 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 ay Tenemos fiesta para rato Con los charros de Lomano Con su estilo son muy capo Bailan todos sin parar Para celebrar Ay, 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 ay Tenemos fiesta para rato Con los charros de Lomano Con su estilo son muy capo Bailan todos sin parar Para celebrar Los charros De Lomano Creador De este nuevo estilo Marcio Tolosa Para más del media El sello de la música chilena Hoy he venido a buscarte Porque ya te has ido Hoy he venido a buscarte Pero ya no estás Hoy con el pecho partido Por tus puñaladas Con el alma destrozada De tanto llorar Pero trate de estar Siempre con un perro herido Mando el dolor al olvido Y me pongo a cantar Ay, 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 ay Tenemos fiesta para rato Con los charros de Lomano Con su estilo son muy capo Bailan todos sin parar Para celebrar Ay, 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 ay Tenemos fiesta para rato Con los charros de Lomano Con su estilo son muy capo Bailan todos sin parar Para celebrar Para celebrar Y nos vamos un parito A bailar A bailar, a bailar, a bailar Las flores de tus floreros Son como tú de bonita Las flores de tus floreros Son como tú de bonita Pero qué bonito En medio de tus ramitas En medio de tus ramitas Pero qué bonito Vuelen Primero son tres floreros Después no llenas de flores Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Vaya un saludo grande Para el sello Master Media Y Condor Record El sello De la música chilena Los charros Por encima de las flores Corre cota de rocío Todo lo hermoso que tiene Corazón dile que es mío Corazón dile que es mío Todo lo hermoso que tiene Florero Florero roja Florero roja Florina blanca Te traigo pa' tu florero Florero roja Si te gusta darme el beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta darme el beso Y nos vamos con todo el estilo de siempre De los charros del humaco ¡Suscríbete al canal! 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 Dame tu calor Dame, eres mi locura Dame tu ternura Que de amor por ti muero yo Negra, no te imaginas cuánto yo te quiero Por tu cariño yo me desespero Ay, negrita, no me hagas sufrir Negra, yo quiero recorrer tu piel morena Amarte bajo la luna serena Y entre tus brazos quiero amanecer Música Negra, ay, negrita mía Negra de mi vida Dame tu calor Oh, oh, oh Sabes, eres mi locura Dame tu ternura Que de amor por ti muero yo Negra, no te imaginas cuánto yo te quiero Por tu cariño yo me desespero Ay, negrita, no me hagas sufrir Negra, yo quiero recorrer tu piel morena Amarte bajo la luna serena Y entre tus brazos quiero amanecer Música 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 A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Tiene tristeza en la cara y en el corazón Música Una espina clavada por tu decisión Música Dices que quieren marcharte, que no hay otro amor Y yo sé que es mentira Que te esperan y no volverás a mi vida Hoy que te vas Música Sin siquiera mirarme a los ojos Hoy que te vas Con mentira llevándote todo Música Irás feliz Esperando encontrar el amor Y no hallarás Música Que dolor y recuerdo de mí Música Charros De Lumaco Para Master Media Y Condor Record El sello de la música chilena Música Música Sé que tú quieres herirme Lloraste penas Música Música Más el dolor que yo siento Me quema las penas Música Dices que quieren marcharte, que no hay otro amor Música Y yo sé que es mentira Música Que te esperan y no volverás a mi vida Música Irás feliz Esperando encontrar el amor Y no hallarás Más que dolor y recuerdo de mí Música Música Esta canción Está creada por los charros de Lumaco Para toda gente de Chile Con mucho cariño Música Música Irás feliz Y esperando encontrar el amor Música Y no hallarás Más que dolor y recuerdo de mí Música 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 Me dices que ya Música Ha llegado el final Música Ya ha dejado de amarme Que no puedes quedarte ni un momento más Música Música Y me duele saber Música Música Que me pueda perder Música 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 No te supe hacer feliz Música Música Y es algo que me duele hasta el corazón Música Y ahora si te vas te lleva la ilusión La ilusión que solo contigo logro despertar Te llevas mi vida, amor si te vas Me dices que ya ha llegado el final Ya has dejado de amarme, que no puedes quedarte ni un momento más Y me duele saber que te vaya a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo, nada puedo hacer No te supe hacer feliz, feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Todo es todo para mí Y ahora si te vas te lleva la ilusión La ilusión que solo contigo logro despertar Te llevas mi vida, amor si te vas No te supe hacer feliz, feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te lleva la ilusión La ilusión que solo contigo logro despertar Te llevas mi vida, amor si te vas Así, amor si te vas Así, amor si te vas Te llevas mi vida, amor si te vas Y ahora si te vas Te llevas mi vida, amor si te vas